Música 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 Vamos para la esquina, voy improvisando yo, demuestro mi rutina Estaba en ese JL y vino un policía animal, estaba fumando y le dijo te espero en el penal Te espero en el penal, te espero en el penal, mano arriba la gente que la vive en Norizal Así se hace acá, vamos a reventar con el J, aunque lo sé y ya vamos a campeonar Vamos a campeonar, yo soy quien improvisa, no nos toca a nadie, no nos hacen la requisa Muchas zorras en la repita, te suelto el freestyle para que todo bien exista Para que todo sigan chupando en la esquina, y si se acaba el trapo saco el ron de Lucachina Siempre dando su propio en todas las esquinas, porque el rap nunca se ha contado en las vitrinas Nunca se ha mostrado en las vitrinas, estos raperos del norte vienen a dar más doctrina Para que sepan lo que es su origina, mierda más fina de la esquina, mi estilo está encima y no culmina Tengo un tatuín hermano, tengo reo en mi rasgo, yo te escribiendo haciendo esto, yo nunca me atrasco Primo tengo feo sobre la acera, si no hay plata primo sacamos de casa tocao la chica canera Hola chicha canera, voy improvisando mi estilo, se desespera Compro una lucha de china de ron, pero por si acaso, voy a imprimir con la compra, una lucha de cañazo Una lucha de cañazo, no se que ha pasado, nosotros somos underground, tomamos hasta misado Pero bueno, jinete es mi aca, estamos en una cancha y aquí la clavo de chalaca Yo se la clavo de chalaca, sabes que es segunda, ahí está la maleta y la serpaca Entonces ya viene la saca y no saque el alto, pasándola de tu tambareto, Juan del Uruguay La lucha con mano alistado, creo que con un poco de alcohol me he pasado Yo rabiado he demostrado el estilo que siempre he dejado, crujido con mi mamita y bien que se ha representado La manos arriba, manos en alto, que yo estoy matando a todos en este asalto Si me pongo borracho me voy y tomo caldo, tengo sobrepeso y parezco Ronaldo Parezco Ronaldo, primo fluyo como quiso, voy olvidando lo malo, tiempo también cicatrice La gente si lo ha hecho, de esto nunca me ha encantado, mañana a la lucha china, pues un combinado Un combinado que combina el pasado con todo el futuro que en un momento yo he pasado Yo vengo improvisando para el fuck en la morida, todos el JL con las manos para arriba Con las manos para arriba, todas las revueltas y la resaca aumentan ceviche de sol 50 Con toda la gente reventando la pepa acá, toda la gente quiere escuchar el mejor rap El mejor rap sabes que a ti mi flow no lo pilla, sabes el ceviche va en carretilla Yo vengo improvisando con la pana, la hacemos el marique con la pana Con la pana, rap yo te hago caso, porque en Lima todo siempre ha sido a espacio Hago hip hop, siempre marco los brazos, caminando en la calle me agarra desde el mazo Que nadie nos agarra a plomazos, no pueden decir que tenemos pistas de payasos Me pongo yo yo caso, me pongo yo yo caso, amanezco con los casos, sigo brindando con vasos Con vasos, entre rap y no rezos, hay muchos muchachos pantoches que están pa' agarrarlo a besos Si me apaga la base, no sé que es lo que tú quieres, yo estoy fluyendo primo King Kong X-清楚, sé que S.J.L. es mejor que S.B.C. No tengo ADN, yo tengo R.A.P. ahora que yo estoy soltando, así lo hago, voy improvisando el estilo satisfacidos ¡Bien, Fernando, y no fuiste! ¡Es terrible verdad, hermano! ¡Suerte está en la causa!